Hola amigos. Al contemplar los acontecimientos que se están dando en la geoestrategia estos últimos meses, entiéndase, Siria, Yemen, Golfo Pérsico, Ucrania, etc. A mi solo me queda una pregunta por hacer, que me martillea la cabeza. y es esta. ¿Todavía puede haber gente que de verdad crea que al conglomerado, OTAN, EEUU, le queda ahí algo de imperio?, no me lo puedo creer. Putin les ha provocado un desaguisado que los ha dejado en cueros, y lleva ya muchos años que para tapar sus vergüenzas se han puesto un disfraz de erizo, para ver si al enseñar las púas el personal se acojona. y mira tu por donde resulta que cuando todo lo mundo lo vemos con claridad, ellos todavía, o no se han enterado, o se hacen los despistados ante el ridículo que están haciendo. que si no fuese por el sufrimiento que siguen llevando a tanta gente inocente, sería para hacer una película cómica de narices. La última gran cagada del imperio, o al menos así lo espero que sea la última, ha sido la declaración de guerra que Inglaterra le hizo a Irán cuando detuvo en aguas españolas un petrolero iraní, alegando que estaba bajo sanciones de EEUU, en aquel entonces el asunto no tenía ni pies ni cabeza, en primer lugar porque el mundo ya está harto de sanciones arbitrarias, y ya veremos lo que podría pasar si las sanciones empiezan a ser decretadas por otras naciones contra barcos y bienes del imperio. cosa que no creo que ocurra, porque por suerte, en el mundo todavía queda gente que tiene la cabeza para algo mas que para llevar gorra. El caso es que aquella acción inglesa, para mi solo tenía un fin, provocar la respuesta de Irán como así ha sido, para justificar la llamada a los mosqueteros y así todos juntos adueñarse del Golfo Pérsico después de aplastar a Irán, y dejar como plenipotenciarios en la zona, a Arabia Saudita, y a Israel. sin pararse ni a pensar que eso hubiese supuesto del fin de la humanidad tal como lo conocemos. Pero, ¿qué pasó que los mosqueteros no acudieron?, pues lo que todos sabemos, que saben que el disfraz de erizo ya no asusta a nadie. y se han metido una hostia de las que hacen época. El ridículo se ha consumado definitivamente hoy, cuando nos hemos enterado que Gibraltar liberará este jueves el petrolero iraní, Krav F1, que secuestraron días pasados. El petrolero con crudo iraní retenido por Londres en Gibraltar será liberado el jueves para reducir las tensiones con Teherán, informa un diario británico. El diario británico The Sun, citando fuentes cercanas al primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, ha informado el miércoles que la Marina Real británica liberará el jueves el carguero retenido en julio en las aguas españolas del Estrecho de Gibraltar con la esperanza de poner fin a un mes de tensiones con Teherán. Conforme han sostenido las fuentes, las autoridades británicas ahora están satisfechas de que la embarcación en cuestión no se dirigía a Siria transportando crudo al país árabe y, por tanto, no violó las sanciones de la Unión Europea, pretexto por el cual fue retenido el Grafe 1. Y yo digo que una mierda. no se lo creen ni ellos, lo han soltado porque como dije un día a Irán le van a faltar puertos para aparcar barcos del imperio que bloqueen en el Golfo. Ahora los ingleses dicen que no hay razón para mantener mas el Grafe 1 en Gibraltar, si ya no creemos que infringe las sanciones contra Siria, subraya una de las fuentes pese a que Teherán desmintió anteriormente la versión británica y afirmó que la citada embarcación no se dirige al país árabe. y saben lo que les digo yo. que Irán una vez que lo libren llevará a su barco donde le dé la real gana. y todo lo que nos cuentan de compromisos del capitán etc. no es mas que literatura barata. Porque según añade el diario, se cree que el capitán del barco se comprometió por escrito de que el destino final del barco no era Siria y, por ello, el premier Picardo, no le pedirá al juez, encargado del caso, a que extienda su detención por mas tiempo durante una audiencia que tendrá lugar este jueves. no hay razón para mantener mas el Grafe 1 en Gibraltar, si ya no creemos que infringe las sanciones contra Siria, subraya una fuente cercana al primer ministro de Gibraltar, Fabián Picardo. Tras la detención del petrolero y la postura tomada de Londres al respecto, que generó mas tensiones en la región, la Fuerza Naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán capturó el petrolero de bandera británica, Stenheim pero, en el estrecho de Hormuz por infringir varias normas internacionales de navegación. y les dijo, que. ¿seguimos secuestrando barcos?. ¿pero a quien quieren engañar esta gente a estas alturas de la película?. Lo que ocurre que los mosqueteros ya no son lo que eran, son el hazmerreír del planeta, y si no que sigan secuestrando barcos con el pretexto de que van a Siria o a países sancionados. Miren, lo tienen fácil. hoy mismo un enorme carguero ruso, repleto de tanques para el ejército sirio, está atravesando los estrecho de Bósforo y el de Dardanelos rumbo a Siria. ¿Por qué no le dicen al mosquetero Erdogan, que lo detenga?. Me parto el culo de risa. Un barco ruso que probablemente transporta un gran suministro de tanques y vehículos blindados está actualmente en camino a la ciudad portuaria siria de Tartus, dijo el observador naval marítimo Yoruk Isik el lunes. Según Isik, el barco ruso, el buque de desembarco Azov-151, clase Ropucha, ha transitado por el estrecho del Bósforo en ruta hacia el puerto de Tartus, en el oeste de Siria. Esta última entrega de la Marina rusa llega al mismo tiempo que el ejército sirio avance imparable por el sur de la provincia de Idlib. Rusia ha aumentado recientemente sus entregas de suministros de armas a Siria desde el comienzo de esta operación militar. Esto ha demostrado ser muy importante para el ejército sirio, ya que la pérdida de equipos militares ha sido rápidamente reemplazada. ¿Alguien tiene noticias de que algún barco ruso del Sirian Express haya sido bloqueado por alguno de los mosqueteros?. Lo único que sabemos es que el mosquetero Erdogan, esta pieza en polvorosa saliendo de Idlib, a toda leche para que no le pille el aplastapiedras del ejército sirio y ruso, que ahora mismo están desalojando a todos los del Estado Islámico de los que el mosquetero Erdogan se servía para pillar cacho en Siria. Aunque también podría ser que Erdogan ya no sea un mosquetero, porque se ole de todo por ahí, y lo último es que las puertas de Idlib están abiertas de par en par, y los turcos obligaron a los EEUU a retirarse. Desde los frentes de las batallas contra el enorme enclave de terroristas en las provincias sirias de Hameha y Idlib, se han recibido informes cada vez más optimistas. En los últimos días y horas, el ejército árabe sirio ha ocupado varios pueblos al oeste de la ciudad clave de Khan Sheikhoun. Desde la altura de Talaas, esta vez una de las principales fortalezas de los militantes del grupo terrorista Jebat al-Nusra, y del grupo de los cascos blancos creado por la inteligencia británica ya es visible. Recordemos que fue en Khan Sheikhoun donde este grupo, estrechamente afiliado a la organización terrorista reconocida por las Naciones Unidas, Jebat al-Nusra, organizó una de las actuaciones más grandes de su tipo, acusando al gobierno sirio de un ataque químico contra civiles. La pérdida de este enclave allana el camino para una investigación objetiva de ese incidente. Lo cual, sin embargo, es virtualmente innecesario, la provocación fue tan grosera, que solo los políticos occidentales y la prensa occidental continuaron hablando con vehemencia sobre la culpa de Damasco. ¿Qué significa la pérdida de Khan Sheikhoun, para los mosqueteros?. Que esta pérdida es inevitable es obvio para la gran mayoría de los observadores. Y para los propios militantes, quienes, según el ejército sirio, se están retirando hacia el norte. Y aunque algunos militantes se sienten atraídos por la ciudad, aparentemente, proporcionando un corredor para que salgan de la llamada repisa de Latamine, al sur de Khan Sheikhoun, la configuración misma de la línea del frente sugiere que la defensa organizada de la ciudad no durará mucho. Si pasa algo. Porque es dolorosamente difícil para los militantes concentrar las fuerzas necesarias en las posiciones que están sujetas a fuego de artillería y ataques aéreos constantes e implacables por parte del ejército sirio y las fuerzas aéreas rusas. Para el centro de la ciudad, mientras tanto, las fuerzas del gobierno permanecen ya solo a 2-3 kilómetros. Por lo tanto, en el oeste de Khan Sheikhoun, el frente está roto. Ahora lo están rompiendo también hacia el este. Después de eso, el ambiente de aquellos que no tienen tiempo para salir de la bolsa puede considerarse válido. Su posterior destrucción inevitable, a su vez, significará el fin de la repisa de Latamine y la liberación final de la provincia de Jama de los militantes. Lo mismo, según analistas militares, significará simultáneamente que la puerta de Idlib está abierta. Khan Sheikhoun sirvió como la llave de esta puerta. Durante los años de estar sentados en su enclave, los terroristas pudieron fortalecer bastante decentemente la defensa, utilizando condiciones favorables del terreno. Con el resto, en general, la preparación para el combate bastante moderada de la parte principal del ejército sirio, fue posible romper esa defensa durante mucho tiempo y fue muy sangrienta. La captura de Khan Sheikhoun en direcciones convergentes hace una gran brecha en la defensa de al-Nusra y, con el uso hábil de las circunstancias, permitirá que las fuerzas gubernamentales entren en el espacio operativo. Así que podemos esperar que la operación adicional para limpiar el último enclave importante de los amigos del imperio en Siria sea mas fácil. una defensa débil de los flancos, en la que generalmente no colocan a los luchadores mas entrenados y motivados de las unidades disciplinadas que no son de élite. ¿Y los turcos, que piensan los turcos?. De hecho, hace aproximadamente un año, tomaron una posición muy intransigente con respecto a la persecución del grupo terrorista de Idlib, sin embargo hoy también están saliendo por patas, ¿salen como mosqueteros?. o como amigos de Rusia?. Los líderes turcos expresaron formalmente su preocupación por el destino de la población civil, que probablemente habría sufrido daños graves durante las hostilidades. Al mismo tiempo, observadores experimentados en el tema sirio indicaron que, de hecho, actuando como defensores de grupos antigubernamentales en Idlib, el liderazgo turco cerró varios puntos que fueron útiles para ellos. Primero, Ankara retuvo el control de una de las provincias mas importantes y fértiles de Siria. y hay que recordar que el nuevo liderazgo turco otomano considera a Siria, si no directamente hostil, al menos la considera enemigo. No olvidemos que Siria ha sido una provincia del imperio otomano durante muchos siglos. En segundo lugar, con la ayuda de grupos pro turcos, hubo una oportunidad de derrotar en este enclave a los Tilán Nusra en sus nuevas reencarnaciones. Y en las condiciones en que se redujo la ayuda saudita a este grupo que alguna vez fue prosaudí, se podría esperar que algunos cambiarían al lado de los grupos pro turcos. lo que produciría la separación definitiva de Idlib, de Siria. Y luego, una parte importante de los observadores tenía el sentimiento, de que Ankara se le prometió algo importante, para que pudiera salvar su rostro y resolver el aburrido problema ella misma. Por lo tanto, muchos hoy con una sonrisa de satisfacción de que Turquía oficialmente reacciona de manera suave o muy lenta a lo que está sucediendo en el área del norte de Hamidlib. Pero que se sabe del resto de los mosqueteros que empezaron este crimen de Siria?. Ni idea, solo se que EEUU ahora mismo está mas perdido en Siria que un pulpo en un garaje. y ya no se sabe quien está del lado de quien entre ellos, los turcos en teoría mosqueteros, pero enemigos hace rimos de los kurdos, que a su vez son amigos de los EEUU. de Inglaterra y Francia hace mucho que ya nadie sabe donde se encuentran sus comandos, y así ante este Maremagnum, Siria y Rusia con Irán y Hidbulá pescando en río revuelto. Todo esto unido al palo que el imperio está recibiendo en Yemen, los combates entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y que resulta que cuando Inglaterra llamó a los mosqueteros para controlar el Golfo. Resulta que los que acudieron a controlarlo han sido las armadas de Rusia, China, y de Irán. ¿Y ahora que?. ¿Quién es capaz de sostener que el imperio OTAN es un imperio?, yo desde luego no. yo solo veo unos cómicos trágicos disfrazados de erizos. Esto es todo amigos, reciban un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.